Uno cree que después que vive las cosas o que las vivió, va a tener otra tranquilidad, otra serenidad para enfrentarlas, ¿verdad? Es parte de la experiencia seguramente que me ha tocado vivir, tanto cuando jugaba al fútbol como ahora que me ha tocado dirigir en diferentes países y en todos hemos tenido la suerte de dirigir equipos grandes que tienen un rival casi siempre clásico y se renueva el nerviosismo, el cosquilleo de que hay una semana importante, el deseo de ganar. Yo si algo puedo transmitir y decir a lo largo de estos años, que en mí no cambia, es el deseo de ganar, que creo que es el del hincha también, y el de mis jugadores y el de los dirigentes, el deseo de ganar este partido. Tratando de, como dijiste vos, analizar al rival, tener la serenidad de analizar al rival y darle a mis jugadores herramientas para que puedan jugar lo mejor este partido, ¿verdad? Porque hay muchos agentes externos que hacen que el jugador a veces no desarrolle todo su potencial en estos partidos porque se crea una expectativa, el nerviosismo, sale a la calle y le dicen, hay que ganar, hay que ganar. Bueno, estamos en esa semana. Yo la estoy tratando de disfrutar porque me he dado cuenta que después que han pasado los clásicos a lo largo de mi vida y en diferentes equipos y países, siempre me digo lo mismo, ¿por qué no lo disfrutaste un poquito más? Porque no sabes si lo vas a volver a vivir, ¿no? Ahora me toca este clásico que es un clásico hermoso, que la ciudad lo vive a mil y me toca estar del lado que quiero estar. ¿Qué pienso del entrenamiento con gente? Y ojalá se diera más seguido. Si le podemos dar a la gente un día, aunque sea, en el cual puedan asistir y ver a su equipo y verlo prepararse, en definitiva, el hincha es el único que saca de su bolsillo y paga. Los demás, más allá de que pongamos todo de nosotros, cobramos, incluidos ustedes. Entonces, el único que realmente se saca del bolsillo y paga es el hincha. Bueno, un día que le podamos regalar, ojalá que hoy ellos lo puedan aprovechar, que nosotros podamos mostrarle el respeto por lo que sentimos. Y lo que dije el primer día, me acuerdo que, no sé si fue que me dijeron, en una de las conferencias, las primeras me dijeron, invita al hincha a ir a apoyar. Y yo les dije, me ha enseñado también los años que no alcanza con invitar al hincha a que venga. Lo tenés que convencer, lo tenés que contagiar. Y yo noto que nuestra hinchada se está contagiando de a poco y está apoyando. El otro día, si algo me quedó por decir en la conferencia de prensa allá en Montería, es destacar eso. Allá fuimos locales. No ganamos porque nosotros no dimos el golpe justo para ganar. Pero la hinchada ganó. La hinchada nos acompañó hasta allá con un calor bárbaro, con todo ese clima, la cancha. Y alentó desde el primer minuto al último. Y eso es lo que yo quiero para la hinchada de nuestro equipo. Que después que termine el partido, si las cosas no salieron, bueno, que hagan las críticas que tengan que hacer. Decir, nos tenemos que ir silbados, silbados. Pero que durante el partido alienten a sus jugadores porque es la única manera de poderlos hacer ganar. Y esta hinchada lo hace. A mí me tocó vivirla en contra desde el primer día que vine con Emelec. Y que vi lo que era el estadio este y cómo se entregaba. Bueno, ahora lo tengo a favor. Son muchos partidos y muy poco tiempo para recuperar a los jugadores. Es imposible mantener la calidad, es imposible mantener un nivel de juego. Nosotros, al jugar a cada 72 horas, tenemos el día después del partido cuando jugamos en casa. Porque fuera el tema del viaje y la logística es siempre bastante complicada. Pero en casa tenemos el día de recuperación, pós-partida. Y posteriormente el día de preparación estratégica para el juego. Significa que no entrenas. Hay aspectos del juego más relacionados con los conceptos. Que nosotros vamos perdiendo. Es como todo en la vida. Nosotros dejamos de practicar, de hacer las cosas. Nos vamos desacostumbrando. El organismo tiene memoria. Pero esta memoria tiene siempre que ser estimulada. Y cuando no hay ese estímulo, dejamos de hacer las cosas. Entonces, estuvemos hablando sobre esto esta semana. De la consecuencia que hay en relación a esta cantidad de partidos que acabas de decir. Y en el tiempo muy reducido. Es relacionado con la calidad de comportamiento que nosotros perdimos. Perdimos bastante. Entonces, es extremadamente difícil. Pero tenemos, sí, que hacer la gestión esta. Pienso que Christian y otros tantos jugadores son jugadores importantes. Pero que están en un nivel de fadiga muy elevado. Y eso puede generar lesiones, puede generar malas decisiones, malos partidos. Entonces, nosotros con el staff tenemos que pensar todo bastante bien. Y tomar la decisión que creemos ser mejor para el equipo, mejor para el club en la competición. Sí, es buena pregunta. Me la he estado haciendo estos días también. Jugando. Jugando. Este juego no admite, solo para los analistas, admite el fraccionamiento. El juego es integral. O sea, como atacás, defendés, como defendés, atacás. Te prepara para la siguiente. Porque nunca es que vos siempre tenés la pelota. En algún momento la perdés y la agarra el rival. Si lo lleváramos a lo simple, dos personas que se están enfrentando en un juego. No siempre la va a tener este. En algún momento la pierde y se la tiene que sacar a este. Y el fútbol es tan eso, acciones intercaladas, que van mostrando un dominio o no de un rival. Es tan imprevisible que a veces el dominio incluso no alcanza. O sea, dominás todo eso e igual el rival es efectivo y te hace un gol. Que el análisis no puede ser tan simplista. O sea, no termina en controlo las bandas y está controlado. Porque es mucho más integral. Yo le digo siempre que el fútbol es líquido. Lo querés agarrar y cuando lo querés agarrar se te escapa entre los dedos. No hay manera de analizarlo tan, tan... Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Jugando. Tratando de hacer lo que entrenamos todos los días. Tratando de predominar en el control del juego a través de la pelota. Asociarnos bien, ser precisos. Posicionarnos en los lugares que le podamos hacer daño y que tengamos más espacio. Tratar de al revés. Limitarle los espacios, limitarle los controles de pelota de ellos porque ellos tienen muy buenos jugadores. Muy buen cuerpo técnico que lo está haciendo bien. Es un juego, en definitiva. Pero jugando es que vamos a intentar prevalecer. No de otra manera. Si nosotros, sobre todo, vamos a priorizar todo lo que perdemos. Y perdemos muchísimas cosas. Nosotros, como hablamos anteriormente, venimos en un proceso de transformación del equipo, de evolución, de construcción. Entonces, los cambios no ayudan al proceso. Porque los jugadores aportan cosas distintas. Nosotros vamos en un sentido y tenemos siempre que nos ajustar en función del momento, en función del contrario, en función de la competición. Entonces, eso nos ha obligado a hacer muchísimos cambios, cambiar bastante el equipo. Durante los partidos. Y variar la forma de ganar. Por veces ganábamos de una forma, por veces ganábamos de otra. Sin una idea fija, en función del tiempo y de la posibilidad de trabajo. Pero sí, sí que es una semana diferente. Una semana no es suficiente. Quitando los dos días de recuperación de los jugadores. No es suficiente. Pero es mejor que nada. Es mejor que nada. Nosotros priorizamos algunos aspectos del juego, que vamos empezar a hacerlo hoy. Hoy, ya empezamos ayer, vamos seguir, vamos seguir, dar continuidad hoy. Para que el equipo tenga una fortaleza de juego más consistente, por lo menos para este partido. En función del contrario. Vamos reforzar todas nuestras ideas. Son ellas ofensivas, defensivas, en transiciones, en los más diversos momentos. Y aprovechar este tiempo para eso, sin perder de vista aquello que es nuestra idea, nuestra matriz de juego. Bueno, el análisis de si recibimos goles en todos los partidos, o un gol, yo te invitaría a que mires las estadísticas. ¿Cuántas veces nos han llegado por partido con posibilidad de gol los rivales? Y eso sí me preocuparía. Porque capaz que pegan en el palo, las tapará nuestro arquero, haga 10 tapadas por partido, nos salvamos en la hora. Y como no recibimos goles, entonces está todo bien. Y el análisis es al revés. O sea, hemos recibido goles, pero el trabajo defensivo ha sido bueno. Del equipo en general. Desde nuestros delanteros a los mediocampistas. ¿Por qué? Porque hemos limitado mucho el trabajo ofensivo de los rivales. No van a ver en los últimos partidos que nos lleguen muy asiduamente. Y todo el contexto nos obliga a reajustarnos siempre. Entonces, si tú no consigues crear lo que son las rutinas del juego, el costumbre de un jugador y el jugador con el otro, las parcerías, torna siempre muy difíciles, muy difíciles de consolidar. Necesidad de recuperación fisiológica y psicológica y mental de los jugadores. No se consigue tener un 11 que uno pueda decir de memoria, que es eso y que es así. Nosotros tenemos jugadores que van se reajustando y nosotros reajustando también sus comportamientos en función del juego y en función de lo que queremos para el resultado. Porque nuestro foco está en el resultado. Y si conseguimos tener un fútbol que suporta un buen resultado, es en este camino que tenemos que ir. Yo creo que la idea que tiene de la pregunta es buena, pero nosotros en este momento no conseguimos, por varios factores, no encontrar aún este equipo, pero hemos hecho cosas muy buenas, hemos hecho cosas buenas, que fueron muchas y vamos a nos quedar con estos momentos buenos. Y vamos a ligar aquello que queremos en función del futuro muy cercano, de forma que podamos, cuando tengamos tiempo suficiente, consolidar todo este proceso. Tratar de trabajar otra vez la definición de tal manera que tengamos seguridad cuando lleguemos ahí a empujarla. Solo conozco esa manera, no hay otra. Y lo principal es que todo lo otro, lo que hablábamos, lo que no se desarrollaba en las áreas, funcione de tal manera que sigamos recibiendo pocos ataques de los rivales, ¿verdad? Y tengamos, sí, muchas posibilidades como las que hemos tenido. Sí, yo creo que son competiciones muy distintas, las competiciones son muy distintas, competición internacional, competición nacional, no son iguales. El comportamiento del jugador y el propio contexto son competiciones distintas. Los jugadores hacen lo que está dentro de su perfil, de sus características, de sus posibilidades. Si estos tuvieron un rendimiento más bajo, yo pienso que es en función de todo el contexto también, ¿entienden? Y nosotros hemos, en los últimos tiempos, alternado bastante, en función de lo que ya hablamos anteriormente, y la gente joven ha dado una respuesta muy buena. Porque tenemos gente con calidad para eso, que están siendo introduzidas con seguridad. Con seguridad. Porque son gente que tiene que estar al nivel del club y al nivel de la competición. Y la gente mayor es esta gente que aporta esa experiencia para que estos jóvenes puedan crecer. Entonces, es natural que tengamos alguna evolución en este sentido, de forma que la gente más joven, poco a poco, va conseguiendo su espacio, con también el apoyo de esta gente mayor. Que es natural que no tengan algún rendimiento en función de varios factores, desde la cantidad de partido, desde la dificultad del propio partido, desde la dificultad de una competición internacional, pero que, como dije anteriormente, son partidos distintos. El grupo está muy consciente, porque es un grupo con gente, con experiencia, con gente joven, pero que ya están jugando, ya están competiendo. Y hay una consciencia de la responsabilidad de todos los partidos, no es solo de este. Fue del partido pasado también con Pereira. La responsabilidad es enorme, no es porque el partido contra Medellín, no. Los errores de esto, la responsabilidad está en todos los partidos. Un club con esta dimensión requer que un jugador esté integralmente ligado a todo aquello que son las competiciones. A su responsabilidad, no solo con el resultado, pero también con la calidad de su juego. Hay una responsabilidad social muy grande. Y los jugadores están cientes de eso. Es que en un club con esta dimensión, uno no puede estar de otra forma. Entonces, hay una inmensa responsabilidad en ese sentido. Quanto a eso, el club, y nosotros como staff, y yo como entrenador, y los aficiados, los índios, pueden estar tranquilos, porque la gente es muchísimo responsable y sabemos la dificultad que será este partido, uno no más, son todos muy difíciles, y contra el nacional, más difícil aún. Entonces, sabemos de la dificultad que vamos a tener y por eso estamos nos preparando. Estamos nos preparando para este partido. No, 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 no saque de contexto y en otra intención que la palabra. No, porque es que eso vuelvo... No, 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 no. O sea, le estoy contestando. Sí, claro. Usted me pregunta y yo le digo, no, no, para nada, eso que usted está elucubrando o que ha percibido de mis palabras, si fue que yo las dije y están mal dichas, las vuelvo a decir ahora. He encantado de que venga Jairo Moreno, una calidad de jugador internacional que juega en la selección, y en una ventana en que no estaba presupuestado para nosotros traer jugador, porque después que termina y se cierra la ventana esa, es difícil que aparezca esa clase de jugador, esa calidad de jugador. Eso es lo que yo quiero expresar. Bienvenido, venga, que viene, y más encima valorando el deseo del que antepuso ante lo material, venir a su equipo, venir a Medellín. Eso es lo que quise decir. Si dije algo que lo expresé mal, me estoy rediciendo, y ahora para que usted lo interprete de la manera que lo estoy diciendo. Encantado, contento de contar con Jairo Moreno, una clase de jugador que a nosotros nos va a aportar muchísimo, solamente que ahora hay que ponerlo en competencia.